Queridos jóvenes, quiero agradecerles por los sueños y proyectos de bien que ustedes tienen y por el hecho de que se preocupan tanto de las relaciones humanas como del cuidado del medio ambiente. Gracias. Es una inquietud que hace bien a todos. Esta visión es capaz de poner en crisis al mundo de los adultos, ya que revela el hecho de que ustedes no solo están preparados para la acción, sino que están disponibles para la escucha paciente, el diálogo constructivo y la comprensión mutua. Por eso los aliento a unir esfuerzos mediante una amplia alianza educativa para formar generaciones de bien maduras, capaces de superar las fragmentaciones y reconstruir el tejido de las relaciones de tal manera que podamos llegar a una humanidad más fraterna. Se dice que ustedes son el futuro, pero en estas cosas son el presente, son los que están fabricando hoy, en el presente y el futuro. El Pacto Educativo Global, que se lanzó en 2019, va en esta dirección y trata de dar respuestas compartidas al cambio histórico que la humanidad está experimentando y que la pandemia ha hecho todavía más evidente. Las soluciones técnicas y políticas no son suficientes, sino están sustentadas por la responsabilidad de cada miembro y por un proceso educativo que favorezca un modelo cultural de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y el medio ambiente. Tiene que haber armonía entre las personas, hombres y mujeres, y el medio ambiente. No somos enemigos, no somos indiferentes. Formamos parte de esta armonía cósmica. A través de ideas y proyectos comunes se podrán encontrar soluciones que superen la pobreza energética y que pongan al cuidado de los bienes comunes en el centro de las políticas nacionales e internacionales, favoreciendo la producción sostenible, la economía circular, la puesta en común de las tecnologías adecuadas. Es el momento de tomar decisiones sabias para que se sepan aprovechar las muchas experiencias adquiridas en los últimos años con el fin de hacer posible una cultura del cuidado, una cultura del compartir responsable. Acompaño el camino de ustedes y los animo a desarrollar el trabajo por el bien de la humanidad. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.